¡Dale, mi hijo! 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 ¡Levanta, domingo! ¡Buenas! 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 ¡Luyos es contra! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Muyo amigo! ¡Buenas! ¡Unas! ¡Es tuyo! ¡Bueno, ¿sí es? ¡Bueno, buena! ¡Mira, ¿sí es? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Uy va a ser! ¡Atenva! ¡Buena! ¡Uy va a ser! ¡Juega el último! ¡Juega el último! ¡Juega el último! ¡Juega la siguiente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tuyas es! ¡Es tuyo, amigo! ¡Fuelto a tuyo! ¡Gracias! ¡No se vea! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima, Adelante! ¡¡Cuidado a ser! ¡Gracias! ¡Buenas y buenas! ¡Gracias! ¡Buenas y buenas! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas y buenas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya es tuyo, Dede! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Es suyo! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Este estudio ¡Buena, buena! ¡Venga! 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 Buenas él! Vale él! Vale él! Buenas él! ¡Gracias! ¡Suena, amigo! ¡Sobrado, mijo! ¡Sobrado, mijo! ¡Sobrado, mijo! ¡Sobrado, mijo! ¡Sobrado, mijo! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Buenas tres! ¡Tuyo ser! ¡Va! ¡Va! ¡Aplausos! ¡Ademigo! ¡Va! 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 ¡Tuyo ser! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Va! 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 ¡Buena!, ¡buena! ¡Va! 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 ¡Viva! Suyo ser, va a ser, suyo. Suyo ser, va a ser, va a ser, va a ser. Suyo ser, va a ser. Está bien, amigo. Está bien. 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 Está bien.